La Fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista 21 de Septiembre Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13 En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos a San Mateo. Mateo, a quien el Evangelio llama Leví, Era recaudador de impuestos. Por su reconocida codicia y el abuso que hacía en la de la gente, Lo identificaban como un pecador. Estos recaudadores de impuestos eran odiados por los fariseos, Pues se contaminaban con los paganos y no respetaban las leyes de la pureza legal. Nadie podía entrar en sus casas y mucho menos comer con ellos. Mateo está sentado, instalado en su oficio de recaudador de impuestos. Jesús lo invita con una palabra, Sígueme. Mateo se levantó y sigue a Jesús. Su respuesta fue inmediata y sin vacilación, Abandona su profesión. Se levantó, dice. Y comienza una vida nueva. La vocación de Mateo es muy significativa. Jesús elige a una persona con muy mala fama ante el pueblo. Jesús le da un voto de confianza sin pedirle confesiones públicas de conversión. La vocación es una forma de sanación. El que es llamado es perdonado. La llamada soberana de Jesús hace pasar de la esclavitud del dinero a la libertad del seguimiento. Lo transforma en discípulo y apóstol. Jesús hizo de la comida compartida con todos uno de los símbolos más expresivos de la novedad del reinado de Dios que ha venido a eliminar toda clase de barreras discriminatorias. De ahí el escándalo provocado por la práctica de Jesús de convidar o co-dejar invitar por recaudadores de impuestos y pecadores. Como era de esperar, su reputación entre la clase religiosamente correcta de su pueblo cayó por los suelos. Jesús tiene el valor de repetirlo y aceptar el apelativo de borracho y comelón, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Los justos, por oposición, son los que están satisfechos de sí mismos y no quieren salir del estado en que viven. La religión de los fariseos es una religión que sacrifica el cuerpo y la vida en función de la ley, el poder y el templo. Una religión exterior, opresora y excluyente. La comunidad de Jesús es una comunidad preferentemente para los que están mal y son pecadores. La iglesia de Jesús se identifica por la misericordia y no por el sacrificio. Es una religión del corazón que llama, libera, incluye a todos. La carta de los efecios nos invita a consolidar esta iglesia de Jesús con un llamado a la unidad de la iglesia y un reconocimiento y ordenamiento de los carismas en su ser. La mejor manera de celebrar la fiesta es comprometiéndose a leer su evangelio en toda su extensión y profundidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.